El gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo señaló que en el estado de Guanajuato no hay sequía e hizo la comparativa que en estados como Nuevo León, allí sí tienen ese problema de insuficiencia de agua. Afirmando además Rodríguez Vallejo que los números en la materia van mejor que hace algunos tres años en la entidad y que incluso la presa Solís tiene más del 70% de agua actualmente. La gente piensa que dice que hay sequía. Vamos mejor que el año pasado. El año pasado fue el año mejor de lluvias de los últimos tres años. No hay sequía. Hay sequía en Revolución. De hecho ayer me reportó la presa Solís que tiene un 79% de agua. No nos conviene que llueva tanto porque si no vamos a tener que desfogar y va a haber inundaciones. No hay sequía. La información de la Conagua. Ayer se me senté con el director de Conagua, con Víctor. Ayer platicamos y no hay sequía. Tenemos la gráfica con el año pasado y ha llovido más este año a estas alturas que lo hemos usado por milímetros. O sea, poquito. Se espera en julio ya que vengan las lluvias. Así nos pasó el año pasado. Llevamos dos años con sequía y el año pasado creímos que iba a ser sequía. De hecho nos pronosticaban sequía. Pero afortunadamente fue el año que más llovió. Se llenaron todas las presas del 100% después de dos años de sequía. Este año no hay sequía todavía. No está lloviendo como en el histórico. Esto también es cierto. Porque en los últimos años los ciclos de lluvia ya se cambiaron. Si nos vamos al histórico, vamos abajo. Si nos vamos al año anterior, vamos igual que el año anterior. Que fue un año muy bueno de lluvias. Hoy las presas tienen agua. La más importante que la desfugía tiene un 79%. De hecho, si hubiera ahorita agua, no podríamos almacenarla toda. Tenemos que desfogar, que es lo que nos pasa cuando se inundaba solo. Entonces, no hay sequía. Ahorita en ese momento no hay sequía. Las presas tienen agua y los ciclos de siena van a estar completos. Refirió entonces que los impactos negativos que están teniendo actualmente las agroindustrias no están relacionados con temas de agua o que escasee, sino temas relacionados con los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania. Por el precio del fertilizante que es provocado por la guerra con Rusia y Ucrania. Eso sí, allá aumentó casi un 200% el fertilizante. Ayer me reuní con el distrito de Río Cervantes. Comimos, estuvimos con ellos viendo el informe. Y hablamos ya de los programas especiales que vamos a hacer para apoyarlos por temas de fertilizante, no por temas de sequía. De todos modos, nosotros, aunque el gobierno no haya quitado este programa, tenemos nosotros los seguros de cobertura en caso de sequía, donde se paga la cosecha y van a seguir los seguros de cobertura. ¿Cuánto es la inversión de esto? Mira, nosotros los seguros, entre seguros y fertilizantes, seguramente estamos invirtiendo más de 50 millones de pesos directos a este tema en una posible emergencia. ¿Y alcanzará? Sí, porque finalmente son fondos que son reembolsables, digo, perdón, son refondeados. Si se agotan se les va dando más... Con información de Luis Rivera, Matito Cebajío.